pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, usted y yo sabemos cuando leemos la historia de Jesús que hubieron diversos grupos religiosos de la época que de alguna manera u otra se oponían a las enseñanzas de Cristo y no era para menos, entre esas mismas escuelas y grupos religiosos se debatían y peleaban unos con otros. Hablamos de los fariseos, hablamos de los saduceos y también de los esenios que no se mencionan directamente en la Biblia como tal, pero sí sabemos que también fue un grupo opuesto y también que peleaban entre sí sobre temas específicos. En el caso de los saduceos que trabajaban en el templo, ellos tenían algo muy particular que a lo largo de lo que Jesús enseñó y los apóstoles se dejó caer y fue muy notorio el tema de que no creían en qué, en la resurrección, no creían en ángeles ni en nada de eso. Por otro lado, los fariseos que eran totalmente acérrimos, celosos de la ley y que se habían inventado inclusive sus propias leyes porque eran muy estrictos, intérprete de la ley, gente que sabían de las escrituras pero lo sabían de una manera equivocada y Jesús atacó el corazón de muchos de ellos porque por la hipocresía que había en ellos exigía mucho y hacían poco. Tanto así que Jesús tuvo que decirlo en una ocasión a los discípulos, haga lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen. Ahora bien, en lo que precede al texto que acabamos de leer, hay una pregunta que le hacen sobre la resurrección a los fariseos, los saduceos porque ellos querían tentar a Jesús, querían ver alguna falta en este hombre al que le llamaban maestro, al que todo el mundo ahora lo seguía a ellos y a nosotros no nos siguen. Tenemos que buscar una falta en este hombre. Y miren, no era algo como una pregunta cualquiera que hacían. Eso mira, eso era bien rebuscado para saber qué iba a decir. Porque imagínense, y quiero leerlo para que podamos entender bien el contexto, imagínense este tipo de preguntas. Versículo 24. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección que tú dices, tú hablas de la resurrección, ellos no creen en eso. Pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Miren qué linda pregunta hacen ellos. O sea, no fue algo como que vamos a preguntarle aquí. No, no, no. Miren, Satanás preparó a esa gente para poner una pregunta que no hay cualquiera que la responde. Y miren ahí, solamente, ¿sabe quién podía responder esa pregunta? Jesucristo. La pregunta llegó a donde tenía que llegar. Y eso es una muestra de Jesucristo como Dios, como Maestro, como todo. Entonces, respondió, respondiendo Jesús les dijo, es raíz, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, que ellos no lo sabían, por apréndanse de esa hora, ni se casarán, ni se darán en casamiento, si no serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Quién podía saber eso ahí? Podían pasar por todas esas escuelas filosóficas de la época y nadie le iba a dar esa respuesta. Solamente aquel que es el creador. Solamente aquel que es el redentor. Solamente aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Solamente aquel que es eterno. Solamente aquel que es Dios. Solamente aquel que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Jesucristo. Jesús le respondió contundentemente que lo dejó sin palabras. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Pero el pleito seguía. Porque no era un asunto de una pregunta y nada más. Querían buscarle la vuelta a este hombre. Ya los saduceos fueron derrotados con ese argumento en ese momento. Los fariseos, que no se llevamos muy bien con los saduceos, podían decir, ah míralo ahí, qué bueno que le dieran la suya. Qué bueno. Y ya eso lo hacía feliz. Porque déjenme decirle que hay gente que se alegran del mal del otro. ¿Sabían? Hay gente que se divierte con eso. Mira, lo pusieron en su puesto. Pero también a ellos le iban a poner en el suyo. Y ellos no se quedaron con eso. Sino que entonces, ahora le toca su turno a ellos. Versículo 34, que fue donde acabamos de leer. Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, señores, ahora es el tiempo de nosotros. Tenemos que buscarle algo a este hombre. Oigan eso, le preguntaron de la resurrección. Algo más allá, que ni ninguno de nosotros, que leyó la ley, todo eso, sabe eso. Y este hombre dice eso. Hay que buscar algo. Entonces ellos, cuando supieron eso, dice la Biblia, que se juntaron a una. Pero ellos no habían abandonado la esperanza de entrampar a Jesús. Los fariseos llamaron a uno de los suyos para que hiciera el último intento de llevar a Jesús a decir alguna cosa que pudiera interpretarse como contraria a la ley. Y por ahí, se van. Miren lo que le dice uno de ellos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, agotó el protocolo, ¿verdad? Se dirigió de una manera como distinguido, estimado. De respeto, maestro. Porque con esto, no era que ellos en sí querían reconocerlo como maestro. Porque esto era estratégico para ellos entrarse, introducirse a él. Porque al final ellos no lo querían reconocer como el maestro que decía la multitud. Pero, para no romper inmediatamente, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Imagínense ustedes a un grupo de intérpretes de la ley que eran totalmente celosos al catálogo de los diez mandamientos y una serie de leyes y que Jesús tenga que decirle cuál es el gran mandamiento de todos estos. ¿Cómo podía Jesús resumir esto y quedar bien y que ellos entendieran esto? ¿Cuál es el gran mandamiento? Algunos entienden con respecto a esta pregunta que es probable que se hubiera formulado con el afán rabínico de poner todos los mandamientos de la ley en orden de importancia. Y en el caso de que las exigencias de dos mandatos parecieran estar en conflicto, el que se suponía mayor tenía precedencia y la persona quedaba liberada de la responsabilidad de violar el mandamiento menor. Recuerden que ellos interpretaban la ley, en muchos de los casos, a su manera. Y Jesús podía responderle, decirle uno por uno, pero ellos solamente le preguntaron simplemente ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cómo tú lo puedes? ¿Cuál de esos tú escoges para decir que es el gran mandamiento? Jesús conocía el corazón de ellos, sabía cuál era el propósito. Dice que le preguntó por tentarle. Y la respuesta magistral de nuestro Señor fue simple, que es donde quiero basar este tema. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Esto puede parecer hasta bonito o poético. Amarás al Señor tu Dios. Usted puede salir por las calles ahora mismo a preguntarle a cualquier persona, y más en un país como el nuestro, donde hay tantas personas que han escuchado de Dios, que se identifican con la iglesia, con muchas cosas relacionadas al Señor. Mucha gente posiblemente diga, sí, yo amo a Dios. Hay muchas personas que no son cristianas, pero que usted le habla de Cristo y dice, eso es lo mejor de la vida. Ser cristiano, mira, mira, qué bonito se ve eso. Pero no le diga que venga y se convierta a Cristo. Porque nada que ver con eso, es solamente que se sienten bien y que entienden qué bonito eso. Muchos dicen que aman a Dios. Ahora, la respuesta que le está dando Jesús acá, es una forma de citar Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Porque el Señor, a lo largo del tiempo, le mostró al pueblo y le sigue demostrando que la esencia de todos los mandatos que Dios ha dado, está basado en el amor a Él. De hecho, hay personas que dividen, los famosos diez mandamientos los dividen en dos. Los primeros cincos tienen que ver con amar a Dios. No tomar el nombre en vano, no hacerse imágenes, guardar las fiestas, todo eso tiene que ver con Dios. Los demás tienen que ver con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Al final están divididos ahí. Ahora bien, ¿qué implica amar al Señor tu Dios? Que dicho sea de paso, en Marcos, se le añade la expresión, oye Israel, porque es una cita. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, lo mismo que dice Deuteronomio 6, y luego entonces dice, amarás a tu Dios, Jehová tu Dios de todo, y así lo vamos a ver ahora. Era una declaración contundente, porque déjenme decirle algo, hermanos. Y yo quisiera preguntar ahora a modo de reflexión, ¿qué es lo que nos impulsa a vivir para el Señor hoy día? Hay personas que tienen años en una iglesia, o profesándose al cristiano, y quizás su mayor motivación sea su familia. Ah, bueno, mi familia está en la iglesia, me gusta estar aquí. A otros, la motivación sea el ambiente, me gusta el ambiente, se ve bien, aquí yo veo que todos somos una familia, me gusta el ambiente. Otros dicen, yo no soy gente de nada, al final en la iglesia uno, y usted va a encontrar, hermanos, un montón de personas en la iglesia, que están y que hacen todo lo que puede ser un cristiano, pero su motivación sea algo totalmente distinto a la esencia de ser un verdadero cristiano. Y por eso, usted, todos nosotros tenemos que mirarnos a la luz de esto, porque si yo no amo a Dios, yo puedo decir todo lo que yo quiera de Dios, puedo vestir como cristiano, puedo hablar como cristiano, puedo tener la Biblia más grande de la iglesia, o todo lo que sea, si yo no amo a Dios, yo no soy un verdadero cristiano. Una persona que se llama cristiano y no ama al Señor, tiene que revisarse si está en la fe, porque el primer y gran mandamiento, ¿sabe cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Y el amor a Dios no es un sentimiento. El amor a Dios va más allá de lo que usted y yo podemos entender. ¿Y sabe por qué usted y yo estamos capacitados para amar a Dios? Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, no van a entender esto, como usted y yo lo entendemos. Pero ¿sabe por qué usted y yo podemos amar a Dios? Porque el Señor nos ha capacitado para eso. En Juan, primero de Juan 4.19, Dios nos amó primero. Nosotros los amamos a Él porque Él nos amó primero. Su amor fue derramado en nuestros corazones. El ser humano no sabe amar a la manera de Dios. ¿Cómo ama a la gente? Si tú me tratas bien, yo te amo. Si no me tratas bien, te odio. Esa es la dinámica de toda la vida. Y venimos a la iglesia no entendiendo esta realidad y así nos pasa con Dios. Amamos a Dios siempre y cuando me responde la oración que yo quiero. Pero no amo a Dios cuando yo no veo que las cosas me van bien. Entonces, no podemos amar a Dios de esa manera. El amor a Dios no tiene que ver con Eros, no tiene que ver con Fileo, no tiene que ver con Estorje, tiene que ver con Ágape. Usted debe de amar a Dios incondicionalmente. Dios le bendice, le da o no le da, siempre debe amar a Dios. El amor a Dios no puede estar condicionado que si yo le oré mucho y le me respondió, ahora ese yo lo amo. Y vivimos engañados todo el tiempo pensando que Dios se agrada de ese tipo de oración o de ese tipo de creyentes. Es fácil mostrarle amor a Dios cuando cada vez que yo le oro, ay mira, me fue, y yo le oré, mira y se dio, y se dio. Escuchen muchos creyentes hablando. Yo le oré y él me dio, yo le oré y él me dio, yo le oré, y cuando Dios no te da lo que tú quieres, ¿lo sigues amando? Entonces, hay que amar a Dios. Y ahora es la parte interesante que quiero destacar aquí, mis amados. Porque Jesús lo hubiese dejado ahí, amarás al Señor tu Dios. Se acabó ya el mensaje. Jesús no lo dejó ahí. Porque Jesús va a enumerar varias dimensiones del ser humano. Dimensiones que para muchos son cuatro organismos poderosos que muy pocos están dispuestos a entregar por completo a su Creador. Si lo dejamos ahí, amarás al Señor tu Dios, no vamos, yo amo a Dios, cada quien interpreta cómo es que se ama a Dios. Pero Jesús introduce acá algo que no puede estar desligado del amor a Dios, que tiene que ver con nuestra esencia, que tiene que ver con nuestra vida, con lo que somos. Y él lo va a enumerar enseñando que si el amor de Dios verdaderamente existe, va a saturar todos los aspectos del ser y de la vida de toda persona. A Dios no se le ama de manera parcial, a Dios no se le ama de manera condicional, a Dios se le ama con todo. Y cuando habla la Biblia con todo, no está dando lugar a que hayan áreas donde Dios no pueda ser amado. Con todo, en cualquier circunstancia, y con todo lo que él va a mencionar ahora. Dice allí, amarás al Señor tu Dios con todo que tu corazón. El corazón, como bien sabemos, es el asiento de las emociones. Jesús habló mucho sobre el corazón y de hecho a los fariseos y muchos también a sus discípulos le hablaba de que de la abundancia del corazón habla la boca, del corazón vienen los malos pensamientos, los hurtos, tantas cosas malas. Según lo que usted acumula en su corazón, así usted va a hablar. Si su corazón está lleno de la palabra, de la palabra va a hablar. No es que se desafó la mala palabra, es que su corazón está lleno de eso. Y por algún momento tendrá que botarla o vomitarla. Llénese de la palabra y usted verá. ¿Qué va a pasar como Jesucristo quien cuando la maldecía no respondía con maldición? Estaba lleno de la palabra. Yo sé que como seres humanos que vivimos en esta tierra hemos escuchado todas las malas palabras habidas y por haber. Pero ¿por qué no sale de su vida, de su corazón? Porque eso no está lleno. Usted no está lleno de eso. Usted está lleno de la palabra. Al menos debería estar lleno de la palabra del Señor. El asiento de las emociones. Alguien dijo que aquí se refiere a amarlo intensamente al Señor. Amar a Dios con tu corazón significa amar a Dios con tus emociones, alabarlo con tu felicidad, sonrisa y gratitud. Es fácil cuando las cosas van bien. como cuando percibes una oración o uno de los buenos regalos de la vida. Pero ¿qué tal si las cosas no van como tú deseas emocionalmente? y esto es un punto interesante, mis amados, porque como seres humanos nuestras emociones son cambiantes. Nuestras emociones hoy podemos estar contentos, alegres, podemos estar luego tristes o como sea. pero a Dios hay que hablar, hay que alabarlo, hay que amarlo con todas nuestras emociones. En todos los momentos de mi vida, dolor, tristeza, alegría, todas las emociones fuertes que usted pueda tener, en todas estas, usted tiene que amar a Dios. El corazón es engañoso, hermanos. El corazón es engañoso más que todas las cosas, dice Jeremías, y perverso. Y muchas veces no honramos a Dios y no amamos a Dios de la manera correcta porque nos dejamos llevar de muchas veces del corazón de cosas que no son conforme a Dios, de cosas que son más emocional que otra cosa. Dios se olvidó de mí. Una de las cosas que Satanás le pone a la gente cuando las cosas no andan bien, aparentemente, y Dios no se preocupa por mi situación y Dios esto y Dios lo otro. Hermanos, Dios conoce nuestro ser lo más profundo que somos. Dios conoce de qué cosas tenemos necesidad. Dios conoce qué cosas nos causan alegría, qué cosas nos causan tristeza. Dios conoce todo lo que somos nosotros. entonces, mi hermana, mi hermano, no importa la condición o la situación que usted esté pasando en su vida, usted tiene que amar a Dios con todo su corazón. No con parte de su corazón. No podemos tener el corazón dividido. Amo a Dios en una parte, pero amo más tal cosa. Y esto antepone, cuando está apuntando al corazón, antepone a cualquier otra cosa por la que usted pueda sentirse o emocionalmente atraído hasta aún la misma familia. Porque muchas veces, hermanos, no amamos a Dios con todo el corazón porque tenemos todo el corazón ubicado en los hijos, ubicados en la familia, ubicados en cualquier otra cosa. Cuando dice allí, amarás al Señor con todo tu corazón, todas esas emociones tienen que estar centralizadas principalmente en Dios. Y Jesús se lo reiteró muchas veces a sus discípulos. El que ama a padre, a madre, a hijo, o hermana, o a cualquier otra cosa más que a mí, no puede ser mi discípulo. Jesús trajo una enseñanza muy fuerte en su tiempo y todavía lo sigue siendo. ¿Sabe usted que al Señor hay que amarlo por encima de cualquier cosa? ¿Usted o no lo sabía cuando se convirtió? Porque a ninguna otra cosa en la Biblia o en cualquier parte se dice que hay que amarlo con todo su corazón. Y muchas veces perdemos tanto tiempo y dedicamos tanto nuestro todo lo que somos. ¿Sabe por qué? Porque donde esté vuestro tesoro allí estará qué? vuestro corazón. Y yo pregunto ¿por dónde anda tu corazón? ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te llena en esta vida? Cuando tú aprendes a amar al Señor con todo tu corazón el Señor pone en orden las otras cosas que te perturban, las otras cosas que te afectan. Usted no se imagina hermanos la paz que se puede sentir cuando usted ama a Dios con todo su corazón. Que no importa lo que tenga que pasar en esta vida al final yo sigo amando a Dios con todo mi corazón. Aún en lo último de la vida en su lecho de muerte enfermo o no enfermo como sea allí yo sigo amando a Dios con todo mi corazón. Personas que dicen yo no amo a Dios porque no me sanó yo no amo a Dios porque no ha sanado a mis hijos yo no amo a Dios y ame a Dios con todo su corazón y no deje que el enemigo invada su corazón para que usted deje de enfocarse en Dios. Ame al Señor con todo su corazón en los buenos momentos y en los malos momentos sigo amando a Dios. no deje que el enemigo siga ganando terreno en su vida y por eso Jesús menciona principalmente esto del corazón porque hay personas déjeme decirle algo que con los labios como dijo el Señor a través del profeta con sus labios me honran pero su corazón que está lejos de mí. Dios sabe quien realmente le ama con todo su corazón no todo el que está brincando y saltando y alabando y haciendo esto ama a Dios con todo su corazón y eso no es un asunto de un día eso es un asunto continuo amar a Dios con todo el corazón pero también otro de los organismos que se mencionan allí poderoso en el ser humano dice y con toda tu alma pareciera que Jesús está dividiendo todo el ser humano él podía decir ya con toda tu alma y como dice el salmista bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre pero algunos entienden que cuando Jesús apunta al alma está hablando de nuestro ser obviamente de nuestra esencia de lo que somos y por eso se refiere a lo primero que dijimos cuando apuntaba el corazón a una manera intensa y lo segundo una manera ya sincera a lo más profundo de lo que usted y yo somos algunos entienden que el alma es la esencia de las personas aquello que forja su identidad dada por Dios usted y yo sabemos que el alma no es una sustancia localizable en el cuerpo mire el alma está por aquí entre el dedo meñique allá ahí está el alma nadie puede decir eso no se puede decir que tenga una sed en el cuerpo porque es una parte espiritual que usted y yo tenemos que tiene que ver con lo que nos diferencia de los animales de la planta y de cualquier otra cosa creada usted y yo fuimos o somos un ser viviente cuando el Señor estuvo creando al hombre dice la Biblia que sopló de su espíritu y fue un alma un ser viviente entonces como algunos atribuyen en el corazón las emociones que son las que de alguna manera u otra arrastran las acciones de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia del corazón actuamos por el alma como algunos como algunos entienden también podría ser lo que fluye cuando a las emociones unimos la razón y nuestra voluntad en pos de algo que nos totaliza por completo cuando la Biblia apunta que usted debe de amar a Dios con toda su alma es una entrega total a Dios hay gente que como dicen por ahí le han entregado su alma a quien al enemigo a Satanás en el mundo se oye y se habla mucho de estas cosas pero cuando usted le entregó su vida a Cristo usted no le entregó parte de su vida a Cristo porque a veces predicamos el mensaje incompleto a la gente ven a Cristo entregale ya esto es bueno que lo sepa todo aquel que se convierta al Señor inmediatamente tienes que amar a Dios con todo tu corazón mírame con toda tu alma ya todo lo que tú eres tu esencia le pertenece a Dios desde lo más profundo de tu vida tu ser le pertenece al Señor tiene que amarlo desde lo más profundo no te está diciendo amalo con los pies amalo con la mano está apuntando a tu esencia de lo que tú eres porque todo lo que manifestamos en nuestro cuerpo es un reflejo de lo que hay dentro y por eso el Señor aquí está apuntando al corazón está apuntando al alma de todo ser humano que no puede estar dividido entre otras cosas y Dios cada vez que usted escuche con todo tu corazón con toda con toda y con toda significa entonces que debe ser una entrega por completa completo al Señor nuestras emociones nuestra esencia desde lo más profundo déjenme decirle algo hermanos el Señor conoce todo esto porque hay personas que la vemos desde un punto de vista esforzándose mucho en la cosa de Dios en la obra de Dios a tiempo y fuera de tiempo pero solamente Dios sabe si hay una persona que le ha entregado a Dios o lo ama con toda su alma y con todo su corazón eres tú de esas personas que aman a Dios con todo el corazón y con toda tu alma entonces se da cuenta que amar a Dios no es cualquier cosa pudiéramos resumir como muchos dicen por ahí ah bueno el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y lo dejamos ahí y se oye bonito y se oye resumido pero es bueno detallarlo hermanos porque cuando resumimos cosas tan importantes como esta terminamos entendiendo lo de otra manera Jesús hubiese dicho y para resolver de una manera amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas se acabó pero sobre que cosas ah bueno cuáles son esas cosas con todo tu corazón con toda tu alma y también aquí dice con toda tu mente la mente que ya sabemos es el asiento del intelecto nuestra mente es parte esencial de lo que somos aunque Jesús lo está separando todo esto tiene que ver con la esencia del ser humano pero Jesús está separando cada cosa para que entienda que no hay cabida a que haya hayan áreas en nuestra vida que no le pertenezcan a Dios para amarlo corazón alma y también dice con toda tu mente nuestra mente es parte principal de nuestra alma dirige el resto de nuestro ser e influye en lo que nosotros podemos amar o elegir y puede ser puesta en muchas cosas sabía usted hermanos que hay personas que pueden hacer muchas cosas con su cuerpo que pueden hacer muchas cosas pero su mente en otra cosa es posible amar a Dios con todo el corazón y no amarlo con toda su mente hay mucha incongruencia que se vive hoy día lo interesante de todo esto es que Dios conoce a cada uno de nosotros de manera particular y posiblemente hermanos hay muchas personas que en toda su vida dependen más de lo que saben de lo que entienden de lo que comprenden que de lo que Dios dice todo pensamiento del ser humano todo conocimiento debe ser subordinado a Dios no importa que tan alto usted haya alcanzado un nivel de sabiduría en esta tierra del intelecto de todo esto miren todo eso usted tiene que llevarlo miren a Dios porque sabe que pasa con muchas personas que llegan a un punto de conocimiento en su vida que terminan rechazando a Dios se creen inclusive hasta más sabios que Dios y a Dios hay que amarle con toda nuestra mente quien entendió la mente de Dios quien puede percibir y entender lo infinito de la mente de Dios el orgullo y por ahí andan muchos ateos que leen la Biblia más que cualquier cristiano pero con que mente la leen con que pensamiento que la leen para buscar faltas en Dios para buscar errores en la Biblia para decir que que hay gente que tiene la cabeza más grande de que un planeta y que eso no puede ser de Dios que hay gente que la gente no puede tener tanto diente que con menos dientes se sobrevive y usted dice oye pero que sabiduría en esta como hubo un filósofo francés que dijo algo que parecía tan bonito que todos los presos debían ser liberados en el mundo que las cárceles son inventos esos debían ser liberados en el mundo que las cárceles son inventos pero créanme que hay muchas ideas que se han formulado en la vida que el que la dijo algún murió se olvidó de eso alguien la tomó y la materializó y son el resultado de lo que está pasando hoy día eso de ideología de género eso de que si el hombre nació no nació así eso todo eso hermanos es propio de la mente desviada de Dios y sabe que da pena que muchos creyentes en vez de acudir a la sabiduría de Dios acuden a la sabiduría del mundo y saben una cosa mis amados no es verdad que todo lo vamos a saber aquí por más sabio que pueda ser el hombre o la mujer en esta tierra siempre su entendimiento será limitado delante de Dios Dios es el único omnisciente y usted tiene que amar a Dios con toda su mente porque hay gente que dice no es que yo no comprendo esto como es posible que murió en la cruz y que ya por eso somos salvos y no se convierten por eso ¿saben ustedes? que hay gente que se agarran de eso y dicen no es que no puede ser claro porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero para nosotros esto es poder de Dios si usted quiere realmente mostrar que ama a Dios usted tiene que entregarle su mente a veces queremos exigirle cosas a Dios que están reveladas o serán para la otra ocasión cuando Dios nos lleve con él en su tiempo y según su voluntad es posible conocer y creer en la verdad de la Biblia y aún así caer en muchas mentiras del mundo y de Satanás incluso puede saber que son mentiras pero aún siente que tiene un control sobre usted hermanos este es uno de los sincretismos terribles que se vive hoy día en algunas personas saben mucho de Biblia saben de esto profundizan en la Biblia pero por otro lado creen muchísimas mentiras de afuera del enemigo no podemos dividirnos hermanos es cierto que la ciencia en muchas cosas se opone a la Biblia que el dilema de la razón y de la fe eso lo sabemos pero a la hora de usted amar a Dios usted tiene que amarlo con toda su mente no deje que el enemigo mine su mente con filosofías aquellos que están en las universidades aquellos que están lidiando con temas y con cosas como esas tenga mucha cuenta que si hay algo que el enemigo ataca constantemente es la mente de las personas para que rechacen inclusive la palabra de Dios para que rechacen el valor de la cruz y de la redención entonces a Dios hay que amarlo con todo con todo el corazón con toda tu alma y con toda tu mente pero también para finalizar y esto si aparece en Marcos aunque Mateo no lo menciona aquí pero Marcos añade un elemento más Marcos capítulo 12 versículo 30 usted lo puede leer para que usted vea que cuál es el otro componente de nuestra vida que añade también Marcos 12 30 y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón ya lo vimos con toda tu alma y con toda tu mente y añade y con todas tus fuerzas se refiere hermanos a nuestra fuerza física nuestra energía toda nuestra facultad todas nuestras facultades o posibilidades de nuestra naturaleza alguien dijo que automáticamente cuando volvemos nuestro corazón al Señor y ponemos nuestra mente en Él nuestro cuerpo le seguirá si lo primero lo ponemos en orden corazón alma mente nuestro ser nuestro cuerpo no se guía solo nuestro cuerpo se va a guiar porque ya usted puso su corazón su alma y su mente en el Señor y sabe por qué muchas veces invertimos todas nuestras energías en otras cosas y no en Dios por lo mismo que estamos hablando porque no estamos amando a Dios con todo el corazón ni con toda nuestra mente ni con toda nuestra alma y evidentemente a dónde vamos a dedicar nuestra energía nuestro mayor empeño en las cosas que nos interesan en las cosas que humanamente nos atraen y muchas veces terminamos todo el tiempo en esta vida malgastando nuestras energías en cosas que no valen la pena una de las cosas que yo entendí hermanos hace años y me gustaría que eso sea parte de cada uno de nosotros si bien es cierto Dios nos da la gracia la oportunidad cada uno de nosotros de desarrollarlo en diferentes áreas algunos en el área de la medicina otros en el área de la administración otros en el área más otras áreas en sentido general de la vida hay creyentes capacitados en muchas áreas pero saben algo hermanos tenemos que aprender a que eso de lo que yo aprendí de lo que yo sé ponerlo en la disposición del Señor si usted sabe de tecnología de qué manera yo puedo glorificar a Dios a través de esto cómo yo puedo a través de la tecnología servir mejor a Dios cómo yo puedo a través del conocimiento que tengo en medicina servir mejor a Dios cómo yo puedo a través de todo lo que yo sé del derecho y de todo eso cómo yo puedo todo lo que usted aprendió en esta vida invierta sus energías en las cosas de Dios todo lo que yo he aprendido hasta ahora una gran parte de lo que yo he aprendido hermanos lo he puesto para el Señor lo he puesto para el Señor y eso es lo que yo le doy y le pido al Señor que me ayude cada día cada cosa que aprendo busco la manera de cómo lo pongo para el servicio del Señor amar al Señor con toda tu mente amar al Señor con todas tus fuerzas la mayor evidencia de que amamos a Dios tiene que ver cuando le somos obedientes tiene que ver cuando nosotros todo nuestro corazón alma mente y fuerza la ponemos delante de Él usted y yo hermanos necesitamos evaluarnos constantemente porque me temo que hoy en día podamos humanamente hablando hacer una lista de creyentes que aman a Dios con todo su corazón con toda su alma con toda su mente con todas sus fuerzas podemos tener una lista de creyentes que son muy buena gente creyentes que son chévere creyentes que son muchas cosas bonitas podemos decir pero miren hermanos hacer una lista de creyentes que aman a Dios oigan bien lo que estoy diciendo que aman a Dios con todo su corazón con toda su alma con toda su mente y con todas sus fuerzas no es tan fácil como se ve ahora bien estamos todos llamados a amar a Dios de esa manera nuestra meta debe ser esa cada día en nuestra vida porque la mayoría de las cosas que pasan en nuestra vida contrarias a esto y ese o el resultado de lo que estamos viendo hoy día es que este mandamiento en nuestra vida no se está cumpliendo amar a Dios con todo el corazón que esa sea nuestra oración entonces ahora Señor ayúdame entonces Padre a poder amarte con todo mi corazón ay que tengo un dilema en las emociones no 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 ponga eso ame a Dios con todo su corazón su mente lo que usted piensa ame a Dios con toda su mente su ser su alma sus fuerzas ame a Dios con todas sus fuerzas porque muchas veces invertimos todas nuestras fuerzas en cosas que no vale la pena no es lo mismo cansarse haciendo la obra de Dios que cansarse malgastando el tiempo y Dios está llamando creyentes verdaderos que entiendan que no es una parte de su vida que usted le entregó al Señor que cuando usted se convirtió no que yo lo acepté como mi salvador que bendición gloria a Dios usted cuando le entregó su vida al Señor usted le está entregando todo su corazón toda su alma toda su mente y todas sus fuerzas si no es así todavía está por ahí ese versículo Juan 3 16 y nos sentamos lo hablamos conversamos y empezamos de nuevo pero no se puede vivir la vida cristiana sin amar a Dios jamás bajo ninguna circunstancia se puede decir yo soy un buen cristiano pero no amo a Dios de todo corazón que Dios nos guarde hermanos porque para esto quien es suficiente sin embargo tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad evalúe su vida y piense por un momento si realmente está amando a Dios de esa forma porque aún la misma Biblia dice que el que ama su vida aún más que a mí o el que pierda su vida por causa de mí ¿qué? la hallará o sea que aún su propia vida dice la Biblia que hasta tu propia vida eso se llama amar a Dios vamos a orar vamos a orar para la vida vamos a orar vamos a orar Gracias. Gracias. Gracias.